Mirá, se va tomando más color en todo el mapa, encima ya está llegando por acá, mirá. Ah, es verdad. O sea, el último lo voy a tratar de matar con la tormenta. Pero, ¿viste que cuando Ragnar en teoría estaba muerto, Rolo le dijo igual que, igual que, ah, no me sale el nombre. ¿Bion? Floki. Ah. Te odio, te odio Ragnar y al final no murió hasta que lo escuché todo, Bion. Ah, es verdad, ¿no? Qué crack. Ah, es verdad, porque mientras estaba ahí, escuchaba, se hacía el muerto y escuchaba todo lo que le decían. Claro. No. Lagardo también, nunca te dejé de amar y ahora como que, ah, perra, nunca me dejaste de amar, eh. Qué crack, no me había dado cuenta, che. Pero, ¿qué le dijo Rolo que lo iba a traicionar o que lo odiaba? Que lo odiaba, creo. Ah. Qué culiado cuando se acuesta con Laguertha y la otra nueva esposa. No, ahí yo dije un puto crack. Y cuando después... Acá en la corredera, ¿no? Tengo, tengo una verde. Después cuando le dice a Laguertha que... Que en algunas ciudades es normal que el esposo tenga cinco esposas. Y me ha tratado el chido ahí. Qué culiado. Y yo bien, y que estuvieses en Jujuy, perro. Te juro. Y que se compartan las mujeres como yo y vos, viste, con la... Vale. ¿Qué? Lo ha matado. Tomá, tomá, te van a dejarla, boludez. Era hora. ¿Yo qué piensa este? Al final voy a inscribirme para cursar. Eh, creo que voy a ir saltando por S.O. Estamos bajando por la cascada. No, culiado, ya no me sale. ¿Qué? No, no me sale. Uy, de 10. Tengo que volver a... Tengo que volver a mi... ¿Qué? Ah, ya está, mirá. En ese. Arriba. Eso. Pero eso vino para nosotros. Retirada. Hay que saber cuándo irnos de balsa y es el momento. Vení, vámonos a la verga, güey. No, es el último día de esta temporada, ¿no? Sí, vaya, sale la... Alvarito se compró el Spider-Man, el último. No, qué copa, che, ¿qué tal está? No sé, porque está descargándose a la mitad, ¿eh? ¿Y no te vas con lag? No. Ah, bien. Cualquier cosa lo pausás y... Eh, pero ¿por qué no vamos por acá si el... Ah, bueno, igual no estamos lejos. Ese lo quería jugar en la compu y me di cuenta que salió solo para play. Y no tengo un peso para comprarme lo... Eh. Ah, mirá, por metal, por metal pide la escopeta. Ah, no, 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 lo vale. No. ¿Cuándo será una temporada de Viking? ¿En marzo? ¿O en abril? Uh, de 10. Uy, ya lo llevo. Vale. Si es grande, va a tener que llevar vos. A ver, los dos cofres que están acá abajo y vamos. Vale. O sea, estaba por ir a... Avisar si toca a mini escudo, voy a junto un poco de piedra. Sí, ¿qué onda con la gente de Fortnite? Ay, creo que los que no sabían jugar se fueron a Apex. Se jugó porque no ganaba en una. Sí. Ay, no me gusta en primera persona. Por eso no ganó los juegos. Excepto el Far Cry. Ay, está muy bueno. Sí, yo lo terminé. Sí me rendí largo el juego. Voy a tener miles de misiones. ¿Sí? Uh, qué cagada, che. Yo estoy avanzando. O sea, no hago cortes porque en el camino me puedo cruzar con un oso, un león. Va, un león no. Con un cocodrilo. Ah, y quiero que salga todo en el video. Hasta puedo pescar. Está piola. ¿Qué tocó abajo? Bombitas Lapa. Ok. El que estoy jugando se llama Far Cry New Dawn, algo así. Son dos chicas feministas y los enemigos. Sí, sí, vi el primero y el segundo capítulo. Después ya me dio paso a vivir. Sí, está bueno, che. Sí, es casi lo mismo que los otros Far Cry, digamos. Pero es enorme el mapa, ¿no? Porque yo voy corriendo. Es gigante. Sí, porque si te filé, me sale tres kilómetros una misión. En el Far Cry 4, en vez de las hermanas, tengo que pelear contra un Gil, digamos. Un pirata era, ¿no? O algo así. No, 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 también es uno que va a conquistar. Mira, van en dos aviones diferentes. Uh, ¿podés llevar la... el sordete? No, no. No, qué boludo. No, lo tomo. No. Sí, no me había dado cuenta. Pensé que iba a mil. Y la escopeta también. Sí, je, van, le voy a dejar la escopeta. Y el sordete, digo, bueno, que lo lleve. Y me fijo mi vida y tenía 50. Encima lo agarré y lo solté, ¿viste? Porque dije que lleve el botiquín. Va, no, no, no. Solo agarré lo mini escudo de nuevo porque lo había soltado. Y dije, no. Chum, mira cómo se está haciendo acá, ¿no? Sí, no sé qué onda, chum. ¿Qué pasa acá, no? Se cierra por ahí, podemos ir. Pero no hay nada. Si el otro día fuimos y no hay ningún cambio, ni nada. No, pero digo que vayamos para ahí porque... Uh, a templos sí vinieron. Voy a ver en la... En la... En el lugar secreto. Escapando el hincón, no sabe. No sé si conviene usar la tirolín. No, sí, mira, ya vinieron. Ah, no. Hubo escudo grande. Ah, ya, mentira. Una grieta, una grieta. La usamos ahora. De uno. Voy, voy. Ah, la verga, me hice acá. Igual acá hay... Hay una hoguera, igual arriba, al lado de la casa. Y mi escudo grande. Voy. Ahí arriba, mirá. Uh. Uh, 50 segundos, eh. Anda, curate rápido la hoguera. Que está al lado de la casa. No, no, creo que hay una acá abajo. Mirá, vení, vení. Acá, acá. No. Bueno, acá subís y vas a la casa. ¿Tiene la grieta ahí? Eh, tengo que ir a buscarla. Está allá. Es que no tenía que dejar. No, no, lo usaron. Bueno, ya fue, vámonos. Dale, dale. Uy. No, acá la de salvador ya, ya, eh. Jeje. La de que no le agarra la grieta. O pongo una saltadera en... En el... Sí, qué gil. Acabo de odiar el pendejo. Dicen que ese pendejo... El mejor jugador de... De Europa. Hoy. Hoy. Actualmente. Parece que debe ser que gana algún torneo. Ah, mirá, sale como cenizas. Parece que acaba, salió un volcán. ¿Ves? No, no sale como cenizas. Se ve como un polvito... Y como cenizas. Mira, si venía donde yo estoy. Ahí te lo había marcado. Ah, las piedritas esas. No, piedritas no. Salen como cenizas. ¿Ves? ¿Ves? Sale como cenizas. Ahí está por hoy. Fíjate, mira. ¿Esto? ¿Ves? Eso que sale. ¿Ves, ves, ves? Que se levantan. Como cosas rojas. Sí, sí veo. Parece que ha salido. Ah, así que esto explotará, ¿eh? Pero, ¿habrá evento? Fortnite debía pisar, ¿no? ¿Qué tocó un rifle de asalto verde? No, no estaba abierto el cofre ya. No, no estaba aquí. ¿Ves? Llegan 12. 12 dividi... ¿Ves que tenemos que saber cuándo irnos de balsa? Te juro. Ya estamos dentro del top 10, ¿verdad? Sí. A esa casita no me quiero acercar. Algunos dirán que es abandono, pero... Yo lo llamaría estratégico. Yo lo llamo retirada estratégica. Mejor decir aquí corrió que aquí murió. Además, Fortnite no es de juego competitivo. Va así, va así como querés. Pero la cosa gana el que queda... El último que queda. ¿Ni un escudo? Tengo 6. No puedo llevar más. ¿Vos voy a decir que lo lleve por el botiquín o que lleve el botiquín? Lleva el botiquín. Por ahí nos bajan y uno se cura y le salto lo mini. Quedan 8. No están por acá porque ni disparos se escuchan. Ahora sí se escucha disparos por ese. Allá arriba están, mirá. Ah, los veo. Sí, sí. La construcción de metal, ¿no? ¿Cuántos hay ahí? ¿Dos? Quedan 9. Hay uno que... Si eso te iba a decir que esta montañita... Uy, se está andando. Son 1, 1. Si nos rompemos. Hay uno que... No, va a caer en la montaña. Ese está solo. Y el de arriba... Uh, 50 le saqué, eh. Chuf. Una caída. Cuidado que deben estar por las casas. Uh, no estamos dentro, eh. ¿Por qué encontré con una escalera? ¿Por qué encontré con una escalera? Un quesito. ¿Ah, ya? Uh, debería ir con esto ya me voy a 100 de escudo. El que bajaste estaba solo contra esos dos. Mirá acá están los copros todavía. Pues solo eso había. Si, no hay más cofres. Y ahí se están dando en la montaña. Y viendo cuántos son. Sí, vení de acá veo. Ahí voy. Ah, son los que quedan. Los que se están dando en la montaña. Están allá arriba en el corso de los aviones. Sí, son los que quedan. Son 2 y 2. Vení, vamos por acá. Que no nos vean. Que se quede quieto. Están buscando a la gente. Vení, vamos a un fusil azul, mirá. Voy, voy. Un mini escudos. Uy. No fue para hoy. No. Ah, ya lo veo, mirá. Están en ese. Están en la casita. Atrás tuyo, Gil. ¿Lo ves? Están en la casita. En ese. Sí, sí. No bajó, eh. Estaba yendo para donde estás vos. No. Uy, mirá. Acá lo tengo en la vista uno. Si es que se queda quieto. No. Uy, se quedó quieto. Me preocupan los otros. Acá están, acá estamos. Uy, carajos. Estamos entre la espada y la pared. Vamos nomás atrás, vamos nomás atrás. Acá. Uf, acá ya estoy bien cubierto. Ah, el culiado me siento como. Como un carabelito. Estoy haciendo, ¿no? La vitra. Es que estoy frío. Estoy frío en la primera partida. Estás está andando. Pero ¿de dónde le dispara? Uf, se cierra acá encima. Buenísimo. Bajó, eliminó, dice. Ahí va. Bajaron a uno. Iniciaron a bajar el otro. Aquí ahora, ¿eh? Porque si bajaron a dos, entonces quedan... Sí, ¿no? Hay que ir, hay que ir. Espera, espera. Vení, vení, vení. En la zona, en la zona. Se van a mover solo ellos. Está... Hay uno en SEO. Que lo está curando el compañero, parece. Sí. Parece que se bajaron uno y uno. Está yo arriba en la torre. Ahora. Ok, trato y combo. No estás dentro, ¿eh? Qué gana de tirar la torre, culio. Tiremos la torre. No. Lo mataron. Quedamos contra dos. Cuando baje a lootear, le lo reviento. Van a bajar porque hay un bidonazo. Se murió al caer, murió al caer. No, no vaya, no vaya. Es el loot para... Buenísima. Que vamos contra uno. Yo digo que tiremos la torre. Ah, no. Al pedo, porque... Tiene que mover. Solo mata la zona. Se mata la zona. ¡Vamos! ¡Vamos! Funcionó. Sin ninguna que él. ¡No! ¡Mirá cómo lo enterré! ¡Mirá cómo lo enterré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Se la robaste. Se estaba en el piso. Se van a querer matar. Pero aquí... Se van a querer meter. CC por Antarctica Films Argentina